Papá Ahí está, ahí está Ahí está A vos te puede ser el gordo, no te quieres ponerlo Ahí va, ahí va Aquí está lleno de aceite, este no Mirá, chongo No, está loco Mirá, está loco Decirle que venga, déjame que venga, déjame que venga, déjame que venga, déjame que venga Está loco, chongo, le saco la tabla, no, mirá ¿Sabes lo que va eso? Mirá, chongo Esa le robó la mitad del motor, hermano No, la batería, todo, mirá Mirá, la batería, toda, facha La batería, todo, nos saco todo, está loco Firmale, firmale Está firmando Y estos son los gatos de aquí de la comisaría de reducción Batería, la mitad del motor de la camioneta Ahí está Ahí está, ahí está, ya está Ya está firmado, está todo firmado Batería Mirá, mira todo, mirá, papá ese Mirá, facha, la batería Está todo firmado, facha Está todo firmado No 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 ¿Usted no está asegurando que está preso? Está preso el policía, comisario Comisario Pregúntale si está preso el policía, dice que está preso Está rota, papá El policía está preso El policía está preso El policía está preso El policía está preso Esa es la justicia Esa es la justicia Claro, sí, los medios los llamó a él Los llamó a él para que le hablen el puto El que el otro Él está grabado Él, ustedes dicen que está preso el policía, ya está preso No 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 Gracias.